La situación derivada por la COVID-19 continúa afectando negativamente al sector del transporte por carretera. Y es que los plazos de pago se sitúan en 83 días de media. Son los resultados actualizados a mes de abril del Observatorio Permanente de la Morosidad, lo que se traduce en que un 69% de los clientes de los transportistas españoles incumple la normativa. Recordemos que la ley actual establece que el plazo máximo de pago sean 30 días desde la fecha de prestación del servicio, ampliable a un plazo máximo legal de 60, si así lo acuerdan las partes por escrito. En relación al importante porcentaje de clientes que incumplen los plazos legales máximos de pago, hay que destacar que de ellos un 64% pagan en plazos de pago superiores a los 90 días desde la prestación del servicio obligando al transportista a adelantar el pago del IVA ante Hacienda. Una vez se apruebe la nueva ley sobre el régimen sancionador que tramita el Parlamento, incumplir esta normativa puede suponer para los clientes de los transportistas multas de hasta 18.000 euros en caso de reincidencia. En cuanto a los medios de pago que utilizan las empresas cargadoras y operadores logísticos durante el pasado mes de abril, las modalidades más habituales continúan siendo la transferencia seguido del confirming, el pagaré y el cheque.